Hola, mi nombre es Fernando, tengo 17 años de edad, vivo en Nevajil Kiché y yo me enteré de la beca porque yo me iba a retirar de este centro de estudios a mediados de año. Estaba decidido a retirarme del instituto porque mis padres no podían continuar pagando mis estudios. Entonces en la dirección al momento de retirarme me dijeron que la Fundación Ixil tenía dos vacantes para dos alumnos que quisieran continuar con sus estudios. Yo intenté y averigué juntamente con mis papás conseguir información acerca de esta beca y pues gracias a Dios y a la Fundación Ixil conseguí continuar con mis estudios. En mi futuro, con la educación que estoy recibiendo, el próximo año inicio la carrera de turismo entonces pienso poner en práctica todo lo que voy a aprender, conocer más gente, ponerme al servicio de personas que vengan de otros países y al mismo tiempo contribuir con mi comunidad al poder ser una persona culta con buenos principios, valores y al dar el ejemplo a los demás de que con los estudios y las ganas de perseverar uno puede lograr sus metas. A los jóvenes acá en Guatemala, en Chajul, en Nevaj, que no pueden continuar con sus estudios pienso que las únicas opciones que ellos ven son las de introducirse a las drogas, a las pandillas juveniles, a la delincuencia. Otras opciones que tienen los jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar acá en su pueblo, en Guatemala es de ir a trabajar a otras partes, por ejemplo las fincas de café, caña de azúcar, que existen en las costas de Guatemala en donde son literalmente casi explotados porque trabajan con un sueldo realmente bajo y también muchas personas jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar recurren a inmigrar a lo que son los Estados Unidos entonces pienso que es sumamente importante la educación en Guatemala, en Chajul, en Nevaj porque gracias a esta muchos jóvenes no recurrirían a casos tan grandes y drásticos como es el abandono de su país y también la explotación en las fincas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!